Los sábados y domingos a las 10 y media de la mañana son puras risas y diversión en chilevisión. Sí, con las aventuras de los dibujos animados más entretenidos de la tele. ¡Aguapa! Ahora más acción, con los nuevos capítulos de los más valientes guerreros. En su más arriesgada misión, rescatarás a Oli de las garras del maestro del mal. Ellos son... ¡Los Caballeros del Zodíaco! Ya saben mis amigos. ¿No crees que es divertido, lindo, pulgoso? Todos a divertirse y sonreír con las más entretenidas aventuras de tus dibujos animados. Los sábados y domingos desde las 10 y media de la mañana en chilevisión. A mí me encanta Trix de Nestlé. Trix tiene forma de frutitas. Con jugo de frutas, nuevo Trix de Nestlé. Si no son niños, ni lo intenten. Oye, tú no eres niño. Oh, era un sueño. ¡Nuevo Trix para niños! ¡Una fiesta frutal! Pizzahat presenta Colección Internacional 2. Tres nuevas pizzas. Rastilera, tosín, salsa blanca, doble queso mozzarella y aceitunas. ¡Es una delicia! Ya, alemana, lomo ahumado, carne molida, chorizo alemán, longaniza, tomates frescos, doble queso mozzarella, delicatese. Americana, auténtica, peperoni americano, champiñones, doble queso mozzarella, delicious. Colección Internacional 2. Pizzahat, entrega lo mejor. Este es el bosque que conocieron nuestros abuelos. Este es el bosque que conocemos nosotros. Y este es el bosque que heredarán nuestros hijos, si quienes gobiernan y legislan no hacen nada por evitarlo. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodíaco. Géminis, son los Guardianes del Universo. Acuario, tienen armadura de metal. Capricornio, son los superhéroes. Leo, transformalos en tu signo zodiacal. Colecciónalos y diviértete. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodíaco. Cáncer, son los Guardianes del Universo. Aries, tienen armadura de metal. Sagitario, son los superhéroes. Tauro, transformalos en tu signo zodiacal. Colecciónalos y diviértete. Son de Bandai. ¿Y tú? ¿De qué signo eres? ¡Cuérdate la gordinación suelta! Cuando el mundo y sus habitantes se encuentran amenazados por monstruos de otros planetas. ¿Qué es eso? Solo un héroe es capaz de defendernos. Él es... Ultraman. Es poderoso e invencible ante sus rivales más fuertes. Y no le teme a nada, porque él es la justicia de los más débiles. Ultraman. El superhéroe de grandes y chicos ha vuelto para quedarse en la tierra y salvarla de sus enemigos. No te lo pierdas. Cada sábado a las 6 de la tarde. Ultraman. En Chilevisión. La batalla del santuario ha comenzado. Deprisa, caballeros atenienses. Ábranse camino entre las 12 casas donde se encuentran los caballeros de oro. Y salven a cena que ha caído.